Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, con ganas de... Yo tengo ganas de bailar ya. Ya arrancamos de entrada, ya arrancamos bien. No, tengamos en cuenta que estamos en cuarentena, estamos complicados con el tema de la joda, pero bueno, en el caso de ustedes, ¿cómo llevan la cuarentena? Sí, como todo el mundo, ¿viste? Encuarentenados, sin salir a ningún lado. Encima ya no tenemos novia para ir a ver, nada. Claro, encima ni eso, porque si por lo menos te agarra con novia, la cuarentena, listo, pero si no, ¿ahora cómo hacés para conocer? No, aparte joven, nosotros no vamos a ver, a un ancianato. Pero igual, ¿no se gana en el ambiente tropical? ¿Qué sé yo? ¿Que vas a un baile, vas a otro baile, entre una cosita y otra cosita? No, no. ¿No se gana nada? No, no, no se gana nada. Rubén dijo un no rotundo. ¿Por qué, Rubén, me tirás un no rotundo? No, no. Y ganador de él. No, no, mentira. Eso fue en otro tiempo. Claro. Ahora no, ahora hacemos más conducta. Está perfecto. Nos estamos manejando profesionalmente y no queremos perder las fans. Muy bien. Eso es bien de músico. Eso es bien de músico. De verdad. El músico no tiene que decir que tiene una noviecita, porque las fans se enojan y te dejan de seguir. ¿Es así o no es así, muchacho? Así es. Así es. Escuchame lo que te cuento. A ver. Nosotros también fuimos últimos modelos. Antes íbamos a los bailes y nos tiraban bombachitas, sustienes. Sí, y ahora... Ahora nos tiran dientes postizos, bastones, peluca. A ver, ¿qué es lo más raro que le tiraron en el escenario? Tipo, desde una tanga en adelante, no sé. Algo que digan, guau, ¿qué es esto? A mí me tiraron con un rolito para que me quedaron en el ojo. Pero eso ya no eran fans, claro. Los bailes son muy calentones, por eso. Claro, hay de todo en realidad. En la noche hay de todo. De todo. Es como que uno ya va como predispuesto a encontrarse cualquier cosa. Exactamente. Y con respecto a los bailes son de hacer...